¿Por qué la revista se podría haber titulado Ética y Evolución Digital en vez de Revolución? ¿Y por qué digo evolución? Porque creo que nuestras interacciones cada vez más intensas con artefactos, instrumentos, algoritmos que procesan, registran y utilizan enormes cantidades de datos, lo que está haciendo es llevarnos a configurar nuestra propia realidad como sistemas sociotécnicos, donde todas nuestras interrelaciones están mediadas por la tecnología y de algún modo se van difuminando las fronteras entre los sujetos humanos y los artefactos. Por lo tanto, yo no hablaría tanto de cesión de autonomía, sino de autonomía compartida, porque precisamente lo que estamos es yendo hacia una evolución en una especie de sistemas inteligentes multiagentes, en las cuales compartimos decisiones con los algoritmos, con los artefactos con los que nos conectamos y con los que mantenemos una interacción física, cognitiva y hasta emocional, porque no solo es el Internet de las cosas, sino es el Internet de los cuerpos también, que tienen que ver precisamente, como decías antes, en el caso de la medicina, con la monitorización y registro de muchísimos datos relacionados con nuestro cuerpo, nuestra salud. Por lo tanto, yo hablaría de que tenemos que redefinir, y precisamente por eso estamos en un momento, yo creo, muy interesante y a la vez muy estimulante de disrupción, porque la inteligencia artificial es una inteligencia colectiva y social, una inteligencia compartida entre los humanos y estos artefactos que se basan en algoritmos. Por lo tanto, hay que establecer cuáles son esos elementos para esa autonomía compartida, y habrá que también ser muy cuidadosos, y supongo que tendremos ocasión de hablar sobre ello en esta presentación, sobre cómo se configuran y cómo se desarrollan estos algoritmos, siempre intentando evitar los sesgos, las discriminaciones, intentando que de alguna manera en ese diálogo que es la ética, que es un diálogo interdisciplinar, pues establecer cuáles son esas bases para el manejo, por ejemplo, de estos instrumentos y artefactos, con los cuales estamos constantemente ya tomando decisiones compartidas. Aunque la decisión más importante en lo que te referías sería no coger el coche, por ejemplo. Esa sería la previa. Luego ya si lo cogemos, hagamos caso y tomemos una decisión conjunta con el algoritmo del navegador. Lo llevo terriblemente mal, lo de conciliar lo tecnológico con lo jurídico. Lo llevo terriblemente mal por una parte porque son velocidades completamente distintas, y lo llevo terriblemente mal porque yo creo que en gran medida en el mundo jurídico no existe una conciencia de hasta qué punto es necesario que los profesionales del derecho se ocupen de lo que está ocurriendo con la tecnología y sean capaces de abordar un discurso jurídico profundo acerca de lo que va a ocurrir con los avances tecnológicos. La tecnología avanza deprisa, evidentemente no la vamos a detener. Junto con el avance de la tecnología estamos viviendo un importante debate ético, incluso un debate... Hemos llegado quizás incluso a un punto de saturación del debate ético. No sé si en muchas ocasiones por las personas más adaptadas o más preparadas o más formadas para hacerlo. Y en cuanto al debate jurídico, en realidad no se está tratando sobre los temas de fondo. Y los temas de fondo son importantes porque es cierto que hay que tratar, y en esto sí hay muchísimas aportaciones sobre qué ocurre con la arma autónoma, o qué ocurre con el blockchain, o qué ocurre con el internet de las cosas, pero quizás lo primero que habría que plantearse es una cuestión básica, y es que el derecho se crea como un sistema que tiene en el centro al individuo. Y nos encontramos en un momento en el que gracias a los avances de la tecnología estamos dejando de ser el individuo tal y como se ha concebido históricamente. Acaba de comentar lo Checho, es decir, el concepto de autonomía, que es un elemento fundamental para la caracterización de la persona, la libertad, la dignidad, la autonomía, es algo que se está empezando a cuestionar. Y el hecho de que se cuestione el núcleo mismo de la construcción jurídica es algo que no se está tratando con la amplitud y con la profundidad que debiera. Estamos hablando en realidad de que en este sistema en el que la tecnología nos permite perfeccionarnos, en el que se habla de solucionismo tecnológico, se habla de singularidad, incluso habría que plantearse alguna de las cosas que comentaba con Checho, el derecho a ser imperfecto de las personas, el alcance de la dignidad de las personas. Y sin embargo no se está trabajando sobre esa cuestión. Entonces nos encontramos en una situación en la que por una parte tenemos la revolución digital, la revolución tecnológica, por otra parte tenemos un grandísimo debate ético, pero un debate ético que en cierta medida está monopolizado por los países industrializados y por la gente que trabaja o que vive en países tecnológicamente desarrollados, con lo cual estamos aplicando unos parámetros éticos, que son los parámetros éticos occidentales, o los parámetros éticos de quienes tienen la posibilidad de vivir ya en este mundo, desconociendo lo que pasa en el resto de la humanidad. Y en cuanto al derecho nos encontramos con que tenemos soluciones puntuales para problemas puntuales, pero son soluciones parciales que no van al núcleo de la cuestión. Y el núcleo de la cuestión es cómo hay que plantearse el derecho, cómo hay que plantearse los derechos básicos de la persona, cómo hay que plantearse la organización política, la organización social, la organización económica, en un mundo en el que la persona ya no tiene ese componente de autonomía que tenía antes y la mayor parte de las personas tampoco tienen conciencia del alcance de los cambios que se están produciendo. Nos adaptamos a los cambios, prácticamente todos usamos todo lo que aparece, vivimos ya a través de las pantallas, pero no hemos reflexionado lo suficiente, sobre todo en el ámbito jurídico, sobre las consecuencias de este caso. Y yo creo que ahí está el problema crítico. Yo creo que la digitalización y la conectividad digital son un poco como la electricidad y el agua corriente en su tiempo, que eran solo para ricos. Ahora se han convertido, o se tiene que convertir en un bien común. Y esto se ha puesto de manifiesto con la crisis desarrollada por la COVID y nuestra manera de reaccionar a esto. Yo creo que hay que superar las brechas existentes en este campo y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la idea común debe ser parte de un nuevo contrato social y que debe incluir, por ejemplo, algo que está trabajando el G20, que es lograr un acceso a Internet universal y de calidad. Yo creo que también hay que reforzar esta dimensión en los objetivos de desarrollo sostenible, que a veces es insuficiente el papel de la tecnología y la digitalización en esta Agenda 2030. Y que hay que integrar la digitalización en la política de desarrollo. La política es incluida por parte de España. Y que esto debe ir de la mano de programas de capacitación y recualificación digital, para que todos seamos alfabetizados en lo digital y haya muchos expertos. Cosa que en este país hay una gran parte de la población que es analfabeta en términos digitales y los expertos son muy pocos. Se considera bien público porque, primero, no supone rivalidad. Es decir, que su consumo, por cualquiera, no reduce la cantidad disponible para los demás. Por otra parte, no es excluible. Es casi imposible impedir que alguien lo consuma. Y, finalmente, está disponible más o menos en todo el mundo. Y, por concretar tu pregunta, yo creo que requiere un enfoque de múltiples actores. Lo que se llama una gobernanza multidimensional, multiactores, multinivel, policéntrica, que necesariamente no será solo de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, desde gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, fundaciones, empresas. Es lo que algunos llamamos gobernanza inductiva y otros gobernanza inclusiva. Una cosa que no tiene que ver con la digitalización, pero con la Organización Mundial de la Salud. Cuando Estados Unidos se retiró, a la vuelta, afortunadamente, el primer donante era una fundación, que era la Fundación Gates. Eso es importante. La idea de lo común, yo creo que no implica necesariamente una mayor regulación pública, pero sí la necesidad de una supervisión del interés público. Algo que incluso se plantea desde Estados Unidos. Aunque, claro, está de haber una participación pública en el establecimiento de reglas y... El otro aspecto, yo creo, del bien común y también de la ética, que a menudo se olvida, es el medioambiental. Yo creo que la digitalización está produciendo... Es una gran consumidora de electricidad y otros aspectos, como la fabricación de los dispositivos y todo esto. Este... El consumo de electricidad digital es más del 3% del mundo del suministro mundial de electricidad del mundo, ¿no? Y yo creo que, a este respecto, se está cambiando la mentalidad. Y se está cambiando más desde las empresas que desde los gobiernos a las organizaciones internacionales. Aunque ahora empiezan a entrar en eso. Pero hay que poner en marcha una alianza positiva entre esas dos transiciones, que son la ecológica y la digital, ¿no? Y que a veces los expertos en una cosa o los burócratas en una cosa no son los expertos o los burócratas en eso. Y hay que ir también a una interdisciplinaridad. Evidentemente tiene que aplicarse solamente a las personas, ¿no? No podemos... La ética y el derecho son solamente construcciones dedicadas a regular el comportamiento de personas. Otra cosa es que hayan surgido muchas éticas para cada una de las disciplinas. Y acaba de hablar Chechu de ese ecosistema o entorno no sé cómo lo he llamado híbrido, ¿no? Precisamente es el corazón de mi tesis que habla de ese nuevo ecosistema en el cual estamos viviendo y que hibrida el mundo físico con el mundo digital, con el mundo lógico. Pero al final es solamente uno. Estamos viviendo en una mezcla de ese mundo físico y lógico. Y lo hemos visto ahora durante la pandemia cuando realmente nuestros sentidos no nos permitían ver más allá de la ventana, de la manzana de enfrente a través de las ventanas. Pero casi todas nuestras percepciones y por lo tanto la construcción de nuestra personalidad y de nuestra realidad, de nuestra verdad, la recibíamos a través de pantallas. En el cual estamos viviendo en ese entorno híbrido. El hecho de que cambie el entorno no significa que tengamos que hacer una ética diferenciada para las máquinas, una ética diferenciada para los algoritmos, tenemos que seguir haciendo una ética para las personas. Eso sí, ha cambiado el escenario y por lo tanto vamos a tener que incorporar todas las características diferenciales que introducen las máquinas, que introducen los algoritmos. Hasta ahora estábamos afectando a un mundo que tenía unas reglas, unas leyes naturales. Ahora estamos construyendo parte de ese mundo y estamos proporcionándole también en parte las leyes sobre las cuales se está basando. Con lo cual, no solamente tenemos que aplicar la ética sobre nuestro comportamiento, sino sobre el mundo que estamos construyendo para que nuestro comportamiento siga siendo humano. Otra diferencia fundamental es que hasta ahora estábamos hablando de procesos industriales en los cuales estábamos interviniendo a la hora de inventar cosas. Ahora estamos definiendo el entorno y estamos definiendo las relaciones sociales y las relaciones políticas al fin y al cabo es lo mismo entre las personas y por lo tanto ya no estamos hablando de una herramienta de un mero proceso productivo, estamos hablando de algo vinculado con la identidad y con la personalidad de los seres humanos. Pasa lo mismo con los datos. Los datos estamos acostumbrados a tratarlos como si fueran un producto. Hablamos de nuestros datos. En realidad los datos son nosotros. no es que sean nuestros es que son nosotros y es una cuestión más de identidad una cuestión más de ser que de tener. Eso es lo que tenemos que comprender creo yo a la hora de establecer estos nuevos criterios éticos y jurídicos en su momento para las personas pero no dejarnos desviar del propósito final que es regular el comportamiento de las personas o hablar del comportamiento de las personas nunca de las máquinas. Sería atentar contra la dignidad humana al fin y al cabo. En las tecnologías educativas pasa lo mismo que con otras tecnologías digitales que tienen sus riesgos y tienen su potencial efectivamente y en el potencial de las tecnologías educativas está precisamente el garantizar una educación inclusiva universal universal de calidad tiene además la posibilidad de personalización que consiste cuando se integran técnicas de aprendizaje automático en las tecnologías educativas existe la posibilidad de personalizar de acuerdo al perfil del alumno tanto los itinerarios de aprendizaje como los contenidos etcétera con lo cual se pueden adaptar por ejemplo a alumnos discapacitados o alumnos con determinadas características culturales lengua de origen etcétera y luego por otra parte existe un campo muy interesante que está creciendo mucho que es el de la educación afectiva que además posibilita que estos sistemas puedan ser conscientes de cuál es el estado anímico emocional en cada momento del estudiante y actuar en consecuencia y del mismo modo pues pueden hacer que el estudiante interaccione con unos avatares con un aspecto humano y que también pueden comunicar emociones si a esto unimos el otras tecnologías como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada pues parece que podemos reproducir totalmente la experiencia de aprendizaje presencial ¿no? Pero esto estas tecnologías tienen sus riesgos no sólo para las poblaciones de países de renta baja como pueden ser las de los países africanos con quienes hemos colaborado en este proyecto de aprendizaje de servicios sino también para todos no son las se han estado mencionando en la sesión anterior se ha hablado de la autonomía de la privacidad de datos pues lógicamente estos sistemas de aprendizaje recaban muchos datos no sólo datos personales sino datos de registros de registros académicos y todos los datos de interacción incluso datos fisiológicos para poder evaluar las emociones del estudiante luego plantean problemas de privacidad muy grandes y también de autonomía por supuesto y más aún cuando con las posibilidades de manipulación que abre el conocimiento del estado afectivo de los estudiantes todos estos problemas resulta que son aún más graves en el caso de los países de rendas bajas porque en principio para que estas para que estas aplicaciones tengan estas capacidades hemos tenido que entrenar previamente unos modelos con técnicas algoritmos de aprendizaje que utilizan unos repositorios de datos y primero esto requiere una potencia computacional muy grande unas infraestructuras muy potentes y del mismo modo disponer de muchos datos desde el momento en que un país de renta baja no tenía acceso a desarrollar este tipo de aplicaciones por la falta de estas infraestructuras y desde el momento en que las aplicaciones que están desarrolladas en los países de renta baja que han partido de unas muestras de datos en las que no están representados los estudiantes más empobrecidos marginalizados etcétera o incluso el problema que antes se ha mencionado también de sexo estos datos reflejan los estos discriminatorios los estereotipos etcétera de las sociedades en que los datos son capturados entonces esto causa que las aplicaciones disponibles no están adaptadas a los contextos tan idiosincráticos además que existen muchas veces en los países de renta baja por otra parte existe también el problema de la desventaja competitiva en el mercado de la educación antes también se ha mencionado como las tecnológicas están adquiriendo muchísimo poder también en el campo de la estamos interesados en el campo de la educación tenemos el riesgo de que la educación se mercantilice y por otra parte pues imagínate las universidades estas africanas con las que hemos trabajado pues están claramente en desventaja frente a otras universidades que vengan sus cursos online y que a lo mejor son unas universidades que nos ofrecen unos precios muy asequibles y que son universidades de prestigio finalmente existe un riesgo que esto tanto en los países de renta baja como también en nuestras propias sociedades de que aparezcan dos categorías de estudiantes que es el estudiante de élite que estudia en la universidad presencial y luego pues la plebe que recibe una educación robotizada a distancia automatizada masificada y además una educación que está muy focalizada en desarrollar unas competencias sobre el mercado del trabajo pero no en educar en valores una educación de amplia perspectiva con educación ético-cívica etcétera ¿no? y pues ese es el problema que que estas universidades no tienen la infraestructura para desarrollar por sí mismas aplicaciones orientadas a su contexto cultural y que por otra parte también generalizar el uso de este tipo de educación es una degradación de los servicios educativos y es verdad o sea me entristece pensar que algunos alumnos no notarían la diferencia hasta tal punto algunos profesores actuamos ya de forma robotizada en este mundo de prisas y de estrés en que estamos todos no tenemos una verdadera presencia y una verdadera conciencia y no vemos realmente al estudiante a veces con el que estamos interaccionando y es que la generalización del uso de estas nuevas tecnologías está creando un nuevo contexto dominado principalmente por la innovación y el cambio constante que obliga a las organizaciones a adaptarse a este nuevo paradigma lo mencionaban algunos de mis compañeros panelistas anteriormente la tecnología está creando disrupciones que van más allá de la digitalización como tal la tecnología está abriendo puertas a nuevas posibilidades que es que hace poco no eran posibles y esto crea grandes oportunidades para todas aquellas organizaciones que apuesten por transformarse con la sociedad y cuando hablamos de transformación estamos hablando de una transformación profunda no solamente de la digitalización el objetivo no es solamente utilizar herramientas digitales sino es comprender este nuevo paradigma que se crea e imaginar nuevas formas de trabajo y nuevos servicios que hasta hace poco no eran posibles para ello es necesario que las organizaciones lleven a cabo un proceso de cambio cultural que permita a las personas que las componen aprovechar todo ese nuevo potencial la transformación de innovación digital al final permite mejorar tanto la capacidad operativa como la capacidad analítica de las organizaciones y ofrecen un gran potencial transformador de los servicios que estas organizaciones ofrecen a la sociedad tanto de los servicios actuales a través de este nuevo potencial podemos repensar cómo aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para su optimización y maximizar el valor que generan estos servicios pero también incluso idear nuevos servicios innovadores que aprovechen las nuevas oportunidades que se nos presentan a través de esta innovación digital en cuanto a los principios y mecanismos te puedo hablar principalmente del caso de Acción contra el Hambre dentro de Acción contra el Hambre estamos llevando a cabo una transformación digital acorde a nuestros principios con el objetivo de aprovechar todo este nuevo potencial que vamos generando para impulsar nuestra misión nuestra misión social y dentro de los objetivos que perseguimos por una parte está optimizar nuestros procesos y nuestras formas de trabajo con la idea de poder llegar a más personas de una forma más eficiente y efectiva alineándose así con el principio de eficiencia también la automatización de tareas de cara a liberar el tiempo de nuestros equipos para que tengan más disponibilidad para acciones de mayor valor añadido creando más espacios para la creatividad y la innovación dentro de la organización y además la digitalización nos permite también optimizar la forma en la que gestionamos todo nuestro conocimiento cómo organizamos nuestra información cómo la compartimos con nuestros stakeholders de cara también a fomentar ese principio de transparencia la digitalización nos permite también tener un insumo esencial para llevar a cabo la transformación digital que es disponer de datos de calidad y con estos datos nuestro objetivo es poder crear conocimiento aprovechando todo ese potencial tanto de los datos que generamos como aquellos que recogemos o los que tenemos acceso la idea es poder optimizar a través de este conocimiento nuestros esfuerzos pero también llegar a responder a preguntas como por ejemplo qué es lo que funciona realmente en la lucha contra el hambre y que este conocimiento nos ayuda a profundizar en las causas fundamentales del hambre como decía anteriormente también estamos creando nuevos servicios que permitan por una parte aprovechar las nuevas tecnologías para por ejemplo simplificar y amplificar la cobertura del diagnóstico de la malnutrición pero también para acercarnos más a todas las personas para las que trabajamos tener un contacto más estrecho y darles voz de cara también a alinearnos con el principio de inclusión y luego por último buscamos también aspiramos a poder adelantarnos a las crisis creando modelos predictivos que combinen tanto análisis contextuales automáticos como machine learning con la experiencia de nuestros equipos de cara a mezclar ese conocimiento esa inteligencia artificial con la inteligencia humana y la idea es que estos modelos predictivos nos permitan realizar análisis ágiles transparentes y objetivos del hambre en los contextos más críticos la idea es que al final con la puesta en marcha de estas acciones lo que buscamos es aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y la innovación para impulsar nuestra misión de acabar con el hambre bueno yo creo que el sector energético ahora mismo se encuentra en un momento apasionante de muchos cambios desde la integración de las energías renovables la aparición del vehículo eléctrico el despliegue de las redes inteligentes y yo creo que la digitalización con tecnologías como la inteligencia artificial van a ser los mejores aliados para abordar todos estos retos de hecho la inteligencia artificial ya se está aplicando a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético especialmente a la hora de realizar predicciones o reconocimiento de patrones en entornos complejos en base al análisis de datos así que por ejemplo en el área de las renovables la inteligencia artificial se está utilizando mucho para realizar mantenimientos predictivos por ejemplo de parques eólicos nosotros lo que estamos haciendo en Iberdrola es utilizar Machine Learning para generar lo que se denominan los gemelos digitales que permiten evaluar y comparar en tiempo real el funcionamiento del aerogenerador en ese momento con un modelo teórico que se ha diseñado entonces esto nos permite anticiparnos a posibles fallos maximizar la producción y además reducir el tiempo y el coste de los posibles mantenimientos también se utiliza en este área para la previsión meteorológica que es muy importante dado el carácter estacional de las energías renovables básicamente lo que se hace es que en base a la información meteorológica que son la predicción del viento para los parques eólicos y la radiación solar para las plantas fotovoltaicas se refinan las predicciones de producción con las técnicas más novedosas de inteligencia artificial y Machine Learning esto nos permite predecir con hasta 36 horas de antelación en que zonas geográficas por ejemplo va a bajar la producción y le da a las compañías eléctricas cierta flexibilidad para aumentar la producción en otras plantas con mejores condiciones climatológicas en ese momento para compensar esa bajada de la producción pues de esta forma se asegura que se eviten cortes de suministro o escasez el suministro eléctrico también es muy importante para los renovables la utilización de drones autónomos basados en inteligencia artificial ya que en ocasiones por ejemplo los aerogeneradores que son de difícil acceso pues es una inspección mucho más fácil y se salvaguarda en mayor medida la seguridad de los trabajadores en el área de las redes inteligentes pues se está utilizando mucho para el mantenimiento de la red eléctrica en base a las imágenes que se obtienen a partir de helicópteros o utilizando drones a esas imágenes se les aplica software de inteligencia artificial y nos permiten identificar tanto anomalías en la red como realizar acciones concretas en la vegetación circundante estas mismas técnicas se aplican también para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas a partir de las imágenes térmicas de infrarrojos que se obtienen en el ámbito de las redes también se aplica para predicción meteorológica pero en este caso más para elaboración de modelos de daños ante condiciones meteorológicas adversas esta aplicación se utiliza mucho en Estados Unidos ya que son mucho más susceptibles de que puedan ocurrir fenómenos meteorológicos como los huracanes tornados etc. y va a ser muy importante la aplicación de la inteligencia artificial para el dimensionamiento de la red futura tengamos en cuenta que cada vez más se están conectando más dispositivos a la red cuando empiece un mayor despliegue de los vehículos eléctricos la generación distribuida y la inteligencia artificial lo que nos permite es prever un poco la oferta y la demanda de energía nos permite optimizar la carga de la red pero también ver el dimensionamiento de la red y ver en que si hay en algunos puntos de la misma en que se necesite reforzar la red para dar una mayor flexibilidad al sistema y por último en el área ya más centrada en el cliente como decía antes algunos ponentes nos ha permitido ofrecer nuevos servicios al cliente y conocer mejor sus necesidades por ejemplo a través de los chatbots es muy fácil mejorar el servicio al cliente respondiendo a las preguntas o dudas que pueden tener de forma inmediata se les puede ofrecer nuevos servicios como el desglose del consumo eléctrico de los electrodomésticos en su vivienda o bien se pueden elaborar tarifas personalizadas de acuerdo a los hábitos y patrones de consumo específico de los clientes ¿Qué es lo que se puede hacer?